jueves 5 de mayo la batalla de puebla lo celebraron en tu escuela pues no pero les dieron el día de mañana eso sí eso sí de hecho habían puesto el día porque en realidad hoy iban a cancelar las clases pero lo propusieron para mañana para un puente largo exacto muy creativos de la secretaría pero bueno estuvo bien y fíjate que te acuerdas que estábamos hablando de la de que sólo había donde habría un debate organizado por el viecro y que estaba la invitación para que todos los empresarios o cámaras o cámaras decidieran hacer otro que organizara cualquier otra institución que quisiera este organizar exactamente que crees ya levantaron la mano en playa del carmen coparmex coparmex que aquí buena onda no que buena onda que hagan ese ejercicio porque es la forma de que los ciudadanos se enteren de las propuestas y los proyectos que tengan en su camino a la gubernatura así es y lo mejor es que va a ser mucho antes de que concluyan estas estas campañas y eso le da más tiempo a los candidatos para que la gente los conozca porque mucha gente no los conoce y hay día ya hay día exactamente el 9 de mayo o sea ya en unos cinco días cuatro días cinco si así es base en la ribera maya en player en el polífero de play el carmen a las cinco de la tarde están convocados para para eso hasta ahorita solamente cuatro candidatos de los cinco este han sido ya confirmados que es laura fernández leslie gendres rubio ni bardo mena y el doctor pech falta mara les ama falta mara les ama que seguramente la hora de los próximos días faltan cuatro días y todavía está la invitación abierta así es igual están dando una lista de doscientos cincuenta personas o un poquito más para que puedan ingresar igual al debatos estén presencialmente y el último día para registrarse será este 7 de mayo se ha pasado mañana así es y aparte es una invitación para que además las personas quieran seguir esta transmisión a través de las distintas redes sociales de la coparme de la coparme aparte recordemos ahorita que la tecnología permite enterar al medio mundo de lo que pasa si lo llevan a través de sus portales y todo y es la invitación que hace coparmex para que los que no vayan lo vean a través de su página de youtube así es y en el caso de cancún channel contra punto sí así es y como dice el objetivo principal de este debate es que participen todos los los este los los sectores participen todos los sectores y que se den a conocer estos candidatos pues a la gente y que se conozcan igual sus propuestas porque hasta ahorita yo no creo que se esté dando este trabajo no es va a ser un foro muy importante que debe ser aprovechado por estos personajes que quieren llegar al poder ejecutivo fíjate que hoy si cinco de entre un mes como yo no estarían llevándose a cabo las elecciones yo creo que a estas horas como dos y media tres de la tarde faltarían tres horas para que cierren las casillas y ya se definiría el sucesor de carlos joaquín el próximo 5 de junio del 2022 pero si es importante de que los ciudadanos que en verdad estén interesados en ver en que a todos los quintanarones no vaya bien vean el debate observen calciquen y al final de cuentas tenga una un motivo por el que depositar su bota tal o cual persona así es totalmente de acuerdo si ya veremos el próximo 9 de mayo a las 5 de la polifórum de player carmen que va a ser retransmitido a través de las redes sociales de la copa ormex seguramente y de cancún channel claro pero seguramente algunos medios lo van a retransmitir también pero no hay que perdernos ese 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 evento para que nos veamos o nos demos cuenta de las propuestas de los candidatos a la gubernatura de quintana rosa gracias y ese es el primero que es el 9 de mayo el que está hasta ahorita programado es el 21 de mayo que es el que organiza el instituto del interior pero ojalá que a mitad de camino nos entremos de otro que sería genial mientras más mejor claro porque estás explicando que alguien de las cámaras empresariales diga hoy aquí en cancún nos interesa hacer un debate o en chetumal igual en chetumal o sea parte del otro que existe en chetumal o en algún otro municipio pues claro es un ejercicio democrático y que los candidatos deben participar para que se enteren de sus propuestas y sus proyectos que tienen rumbo al 5 de junio de 2022 interesante y una tiempo es hay que seguir la transmisión a través de cancún channel y contrapunto noticias jonathan jazó estrada jiménez y sergio más te síguenos en nuestras redes sociales de like comparte nuestra transmisión si tiene alguna pregunta háganos saber con gusto le vamos a responder nosotros hasta una próxima lecciones 2022 hasta luego y y y y y y